Sean bienvenidos a un nuevo video con su servidor Andyuber y en esta ocasión amigos les vengo a enseñar un truco bastante épico y genial y es de como hacer una cuenta regresiva para nuestros mapas y estoy seguro que a varios de ustedes les va a interesar si quieren saber más sobre esto quédense en el video como siempre les quiero decir que esto es un truco bastante fácil y probablemente algunos ya lo sepan pero yo hago este video especialmente para algunos amigos que me habían pedido que hiciera este tutorial espero que les sirva y también para las nuevas personas que quieran aprender sobre comandos les va a poder servir esto entonces en qué consiste esto sería pues en una cuenta regresiva vamos a presionar el botón y nos va a teletransportar hacia un lugar ejemplo yo he hecho aquí un mini lobby y he puesto un ejemplo de iniciar Skywars le vamos a presionar como ven nos teletransporta nos sale la cuenta regresiva y iniciamos el juego y es esto lo que les voy a enseñar a hacer amigos como siempre vamos a necesitar obviamente el bloque de comandos para el que no sepa es poner en el chat give arroba p command block de igual forma pueden activar estos comandos en el chat que es game rule command block output files y este otro que es game rule send command feedback files son para evitar los mensajitos que nos salen a la hora de estar activándose un comando y pues esto nos evitaría un poco de lag entonces bueno vamos a comenzar les quiero mencionar que esto está funcionando perfectamente en la versión 1.2 y anteriores de micrass ya que obviamente creo que en estos días se va a estar actualizando la 1.3 y no sé si haya algún cambio en los comandos por eso nada más quería mencionar eso entonces vean aquí atrás puse el botón y después del botón puse estos dos repetidores que pues accionan este comando que puse un tp arroba p y puse las coordenadas las coordenadas son de allá arribita vamos aquí arribita precisamente aquí a ver aquí son estas coordenadas que puse yo hice que me teletransporte vean aquí le puse un tp arroba p y puse las coordenadas que eran de ahí después de esto sigue la redstone por aquí por los repetidores y activo este primer comando que es un tp arroba a tp y puse un número ejemplo si ustedes quieren comenzar desde el 5 4, 3 pues obviamente pondrán 5 pero lo voy a dejar en 3 en 3 porque es lo que había puesto solo que le voy a cambiar aquí el color vamos a ponerle 3 ahí está de azul y este sería el primero arriba puse lo que sería un playzone random punto click arroba a que sería para hacer el sonidito de cada vez que nos aparezca nos aparezca un número pues va a sonar como un pequeño tick o algo así y eso sería estos dos comandos recuerden que este es el modo cadena condición y siempre activo después puse dos repetidores recuerden que son a 3 ticks 1, 2, 3 de esta forma son para que como que sean los segunditos y haga ese efecto de no sé los segunditos de 3, 2, 1 y así en el otro es otra vez un title arroba title pero esta vez recuerden que le puse 2 porque es una cuenta regresiva de 3, 2, 1 y así vamos a seleccionar el color azul ahí está arriba es otra vez otro playzone playzone random.click arroba son los mismos amigos solo hay que estar cambiando aquí el número ejemplo acá 1 vamos a cambiar el color azul ahí está otra vez 1 aquí arriba otro playzone aquí por último puse un title arroba title y puse go ustedes le pueden pueden poner empezamos el juego o no sé lo que ustedes quieran poner vamos a ponerlo aquí otra vez go pero con otro color ahí está y arriba pues otra vez un playzone el sonido pueden cambiarlo a mí me gustan estos sonidos y para los que no sepan los sonidos de minecraft en la descripción está el canal de mi blog o blogger y ahí tengo puesto un pod de los sonidos si quieren revisarlos pueden ir y ahí lo checan muy bien por último puse un setblock en las coordenadas 0,53,19 hay 0,destroy que es lo que hace a ver lo que hace es a ver recuerden que primero nos teletransportaba ahí pero yo a ver antes de que vengamos aquí nos teletransporta y yo había colocado lo que sería el bloque de cristal y el último comando que hice pues sería colocar aquí en este en este bloque pues un bloque de aire y lo va a destruir el que esté aquí coloca el bloque de aire y lo destruye y hace el sonido así o el efecto lo haría así y pues pues así empezaría el juego ustedes pueden poner en distintas cosas ejemplo si ustedes no quieren que presionando el botón se teletransporte pues es fácil pueden quitar este TP que está aquí lo reemplazan por no sé un bloque o lo que ustedes quieran y después si ustedes quieren que ya de último los teletransporte ejemplo lo voy a poner aquí que me teletransporte hacia cierta parte ejemplo pongo TP arroba P de esta forma yo quiero que me teletransporte aquí supongamos que aquí es otro lugar vamos a ver menos 16 7 21 vamos a poner aquí menos 16 7 21 vamos a probar a ver que tal vean que cuando yo presione esto ahí me aparecen los números y cuando diga algo nos teletransporta aquí esto sería como para un mapa de aventuras si ustedes quieren hacerlo o o para que nos teletransporte hacia una arena de PVP o etc esto sería todo por mi parte espero que lo hayan entendido por favor si es así regalame un like suscríbete comparte este video con tus amigos recuerden que por si quieren algún tutorial o no sé algún truco con comandos déjenmelo saber aquí en los comentarios y yo haré todo lo posible por traérselos espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video amigos chau 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 Gracias por ver el video.